Veo ángeles físicamente. La primera vez que recuerdo haberlos visto, estaba acostada en mi cuna siendo un bebé. Trataba de alcanzarlos y agarrarlos para jugar con ellos, pero no podía. Cuando uno está en la calle, puede haber montones de personas. Yo también veo a todas estas personas, pero también veo a sus ángeles guardianes con ellos físicamente, junto con muchos otros ángeles, sin importar su religión. Es algo normal y natural para mí. Hoy en día veo al ángel de esperanza casi todos los días, sin importar dónde esté. Él es como un faro de luz. Es como una gran y enorme llama. Y dentro de esta llama, puedo ver la sutil imagen de un hombre sosteniendo esta gigante llama. La única manera en que puedo describir esta llama es como si fuese la antorcha olímpica. Pero déjenme decirles que es de un tamaño un billón de veces más grande. Y puedo ver tanto amor y compasión que viene de este ángel y compasión que viene de él, que está aburrido a nosotros. Estaba en L.A. aproximadamente un año hace, y el ángel me dijo a mí, Lorna, mira adelante. Hace más de un año estuve en Los Ángeles y caminando por la calle, los ángeles me dijeron, Lorna, mira adelante. Y pude ver montones de personas con sus ángeles. Y a la distancia, vi al ángel de esperanza. Y vi que estaba enfrente de un joven. Y a medida que este joven se acercaba, podía ver al ángel de esperanza volteándose todo el tiempo y llamándolo hacia él. El joven tenía puesto un traje que se le veía un poco desarreglado. Los ángeles me dijeron que el ángel de esperanza estaba ahí para darle valor y fuerza, para que busque ayuda. Él estaba yendo a una entrevista. Y se sentía que no podía lograrlo. Sin embargo, alguien le había dado un traje y había escuchado a su ángel sugiriéndole que le diera ese traje para usar. De repente, fue como si el joven comenzara a tener más energía. Empezó a caminar más rápido a medida que el ángel de esperanza lo llamaba. Pero otra cosa que vi, fue que mientras avanzaba, metió la mano en un cesto de basura para ver si había algo. Le pregunté a Los Ángeles, ¿Tiene hambre? Y me dijeron que sí. Y más tarde me dijeron que tuvo éxito en conseguirlo. Y más tarde me dijeron que tuvo éxito en conseguirlo.